La Palabra del Señor 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 de desolación hay una mujer que la Biblia te va a decir que gobernaba a Israel que juzgaba a Israel en ese tiempo difícil una fuerza y las mujeres en aquel tiempo sufrían muchos preconceptos fueron siempre tenidas el cuerpo dejada de lado la mujer para los hebreos para lo único que ellas servían para entregar hijos para dar a los hijos pero el Señor le manda a una mujer ¿cuánto es la gloria a Dios? una mujer una mujer que llora una mujer que tiene sentimientos una mujer que sufre, que tiene dolores una mujer que se cansa una mujer, aleluya que tiene enfermedad que tiene dolores en su cuerpo una mujer una mujer que hay días que le van a mandar a limpiar la casa y que hay otros que no tienen nada de limpiar una mujer que cuando cocina un día le sale rico pero la otra va a cocinar y no le sale rico no le sale lo mismo en la comida es una mujer que quiere comprarse algo y puede comprarse pero hay días que no puede comprarse nada es una mujer como usted y como yo es una mujer que tiene compromiso dentro de la casa que tiene que limpiar, que tiene que lavar que tiene que cocinar, que tiene que atender al esposo si es una mujer si es una mujer pero eso no es un pretexto para hacer la obra de Dios ok porque ponemos pretexto a decir si yo escuchaba muchas mujeres diciendo no, no me quede venir al círculo déjeme de pretexto hasta mañana usted puede hacer la obra de Dios usted puede cuidar su casa y hacer la obra de Dios usted puede cuidarle a su hijo y hacer la obra de Dios saben que en casa tengo tres hermanos y los tres traen tareas y los tres dicen traen a ayudarles aleluya pero no hay pretexto para prepararme para seguir predicando la Palabra de Dios no de pretextos para hacer la obra de Dios basta de pretextos era una mujer que tenían que trabajar pero que también tenían escuchado los problemas de los israelitas y tenían que darle solución y cuantas veces nos pasa hermana Marta que cuando nos traen un problema a veces no tenemos la respuesta y está bien que nos le damos la respuesta porque somos seres humanos venían a ella a juicio pero me imagino a Débora siendo como Moisés cuando la hija de los pecados llegaron delante de Moisés Moisés no le da la respuesta inmediata él le dice voy a orarme a consultar al Señor cuantas veces me ha llegado gente a Débora y él le dice yo no tengo la respuesta pero esperamos un momento que voy a consultar al Señor donde están las mujeres que van a consultar a Dios cuando tiene la respuesta donde están las mujeres que van a decir Señor dame la respuesta para este alma necesitada juzgaron a Israel pero no era tampoco una mujer cualquiera porque era profeta oía la voz de Dios tenía intimidad, tenía comparto con Dios ella recibía de Dios lo que Dios quería hablar de Israel y transmitía al pueblo esa es la función del profeta ella no era cualquier mujer ella tenía opción de Dios bendito es tu nombre pero Débora entiende que como jueza no puede mirar a Israel que como profeta no puede mirar a Israel que como mujer tampoco puede mirar a Israel y entonces hermanos Samuel ella dice llegó la hora de yo hacer algo por este pueblo no es como jueza que lo voy a lograr porque lo que menos necesita lo está la gente en este tiempo es un juez que lo anda juntando que lo anda acusando aleluya yo no voy a salvar a nadie por mi unción aleluya porque la experiencia que yo tenga con Dios no significa que usted la va a tener también entonces ella dice llegó la hora de yo ser madre de Israel y solo las que son madres esta mañana van a entender eso llegó la hora de yo responsabilizarme por Israel y yo no sé si ella la bella madre pero ella como madre aleluya oh no diga que Dios el madre de Dios que va a ser su nombre el madre de Israel estaba desierto en el cármico de la palabra en el cármico 5 ella dice que las alderas habían quedado abandonadas los guisraelitas que estaban en su casa y se iban a morar en las cuevas se iban a morar en los sepultos en los sepultos en el lugar en el muerto los padres quedaron en pobrecitos y los hijos morían de hambre las madres que miran al no poder dar un bocado no le pagan a sus hijos habían dejado sus sueños sus metas huyeron y de por aquí se llegó el momento de yo responsabilizarme por ellos saben que como madre cuando nuestros hijos cometen errores es nuestra responsabilidad de corregirlos es mi responsabilidad de cuando en la escuela se tocó mal y mirar mi cara y escuchar lo que la maestra me tiene que decir porque soy aleluya la madre y me responsabilizo conmigo y ahora me levanté como madre de Israel cuando los caminos quedaron abandonados ¿sabes el trío? ese caminito de repente ya nadie pasa por él y ya explotó el pacto y ya no se nota más oh Dios de repente me voy a preguntar donde los niños corrían ahora solo hay silencio y yo me metigo haciendo desastre pero me lo dice hoy yo me responsabilizo por este pueblo y me levanto ya basta de juzgarlo ya basta de pensar que con mi un suelo no podía salvar a alguien no ahora quiero actuar como madre y como madre por más que nuestro hijo sea el peor aleluya de aquí de Chalata y cuando oramos y que mismo adelante le dijo pensando y presente y teniendo la fe y la certeza de que Dios fue el peor para esa vida como madre por más que ser el peor bandido de la ciudad seguimos amando Dios cuando todo el mundo va a gustar una depresión pero la madre lo ama y eso es lo que hace Leo ¿entiende? que aunque está en feca ofrece a Dios ella tiene que amar poder interceder delante del Señor por ellos cuando enciende Jesús si tan solo pudiéramos entender el poder de la opción el poder que tiene una madre en sus manos muchas cosas cambiarían dentro de casa cuando dejáramos de juzgar luego apuntarlos y solamente nos pusieran en la presencia de Dios por ellos yo no quiero apuntar ni más sus errores yo no quiero apuntar ni más por sus pecados ahora quiero perdir ahora quiero clamar por ellos aleluya 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 por eso ya dice no hay un dos de los hogares porque pensamos que con la opción que tenemos aleluya todos tienen que constarse no aleluya es solamente que dejemos aleluya de lado eso y digamos hijo yo voy a orar por ti oh es bueno señalar el error pero también es bueno señalar el tan bueno que viene oh gloria a Dios y esta es una mañana donde Dios quiere la unidad donde Dios quiere que se haga donde su piel Dios quiere que salga esa comodidad y que levante porque anuncia los errores nos vamos a ganar nada vamos a ganar madre me levanté cuando las aldeas estaban abandonadas cuando ya se oía el canto de los israelitas oh aleluya me levanté parecía que ya era tarde cuando me levanté pero aquel que toma la decisión de levantarse por más que esté todo destruido Dios tiene la capacidad de restaurarlo nuevamente por más que no de esta mañana para usted levantarse no yo quiero decirte que Dios va a restaurar lo que ya está destruido con el enemigo pero levántate de esta mañana porque solo así vas a recibir las promesas de Dios aleluya solo que salgamos de la comodidad de la tienda cuando Dios quiera hablar me habrá me dice salga tu tienda que hoy quiero hablar contigo y quiero dar de promesas es hora de dejar la comodidad porque el Señor nos llama ociosos el Señor siempre que llamó a alguien estaba trabajando estaba ocupado aleluya Dios no quiere mujeres desocupadas menos en este tiempo de atribución menos en este tiempo de crisis Dios no necesita aleluya con un espíritu renomado para que nos levantemos por poder aleluya y ella dice yo me levanté pero necesito ayuda solo no puedo saludar aleluya ¿saben qué? manden a llamarla para que era un hombre de guerra era un hombre aleluya que siempre estaba ahí preparándose pero no actuaba no hacía nada en contra de los enemigos y lo matan a llamar a Barán y ella le dice el Señor te ha mandado a llamar porque llegó el momento de que de que peleemos por Israel de que pelees por Israel pero el ejército de Barán estaba desanimado el ejército de Barán solo ir de los novecientos cabos de rabos de Cisana ya temblaba y Barán le dice yo voy a ir a la guerra contigo y yo voy a ir a la guerra pero solo si tú vienes contigo y ella le dice voy a ir contigo Barán pero ¿saben qué? la gloria de la jornada que tú entendes no va a ser tuya porque en mano de mujer yo voy a vender así salió aleluya 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 oh gloria a Dios esta mañana yo me tramo para decirte deja de sentirte insignificante deja de sentirte poca cosa aleluya y aleluya que te ha ganado a la guerra o que te ha ganado a la guerra aleluya 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 alcalde aleluya las que llevaban la peor parte eran las mujeres porque las mujeres eran violadas las mujeres eran contrajadas el enemigo no respetaba si usted era abuela si era madre, si era tía, si era hija no, si Saran tenía piedad de las mujeres no te dice eso, hermana María en el táctico de Anébora aleluya, allí en el versículo 30 dice lo han hallado a ti y lo están repartiendo la madre de Císana, supuestamente ya da esto a cada uno la donceño, dos y para qué repartían los donceños de los soldados para tener la red oirnos, dos y para que se parecisa esta mañana Israel le llamó y una mujer se responsabilizó por el pueblo Israel llamó Si pudiera la iglesia entender, aleluya, que es tiempo de clamar Puede ser que estemos sufriendo los juicios de Dios Pero si la iglesia se levantara a clamar, Dios va a cambiar ese decreto Si salaba perverso, perverso, las mujeres bajaban y nacían tres misericordias de los otros Pero ella no tenía piedad, se reía y gozaba de sus cosas, de mí me esquecía Y por eso Dios dice que voy a vender el mando de mujer Y lo hace de cien de los cien de la mujer, de una mujer Cuando los hombres perversos en esta sociedad Cuantos hombres perversos dentro de la iglesia muchas veces Hombres que cada vez ha quitado hacer sus bajos impintos Mandando mensajes, aleluya, terribles de pasar Es para que cuando ustedes los leen, los miran, dan asco Hombres que alguna vez defendieron un demonio junto con nosotros Pero hoy nos hacemos en esa banqueza Para eso están las madres, para clamar Para pedir misericordia por nuestros hijos, por nuestras hijas Hombres que algunas veces sentados y cada uno de los dos sentados Pero que están aquí imaginando pensamientos perversos En contra de nuestros hijos, de nuestras hijas Pero el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana Hoy, la de la amada, la amada de esta mañana Perversos que ya perdieron el temor al Señor Perversos que lo único que tratan de desastinos sean sus bajos impintos Pero el Espíritu Santo va a limpiar en este tiempo Va a limpiar porque hay una iglesia que va a clamar Hay una iglesia que va a clamar y va a pedirle al Señor Hay una iglesia que no va a dar un rato doce Y va a decir, Señor, voy a clamar, voy a repetir Pero no voy a permitir que el venido a todos a mis hijos Porque nos deseamos a tu pedirle Y si salga de un diálogo Oh, aleluya, voy a acabar con mis padres como todas las otras veces Pero no sabían que para él había clamado Y Dios se había levantado El Salmo 91, María Luya, dice El versículo de María Luya 15, dice Me invocarán y yo le recondré Oh, aleluya, invoca al Señor en esta mañana Oh, aleluya, pero son grandes mis pecados Estoy siendo castigada o descastigada por el Señor No importa que amén, esta mañana pido misericordia Y debo reinar la orden a la palabra que le dice Y debo reúne al río de Sanolón y de Nezcalín Pero son dos tribos muy diferentes Sanolón, aquí está junto a Imán Tiene experiencia en pelear el agua No importa, reúne a Sanolón y a Nezcalín Y desde allí, Térmola, él está capacitado para pelearla en el campo Dáelo Que por los dos, el Señor te va a dar la victoria Y llega la noticia císana de que vará reunido a su ejército Y están allá en la cima del monte de Tabor Y seguramente sabrán por un lado y habrán dicho Pero qué hacen encima del monte Si la guerra no se libran allá arriba Tienen que ser siempre en la llanura, en el barrio Pero el Señor le ha llamado a una hora en su vida el monte de Tabor Y allá está la ría baraja junto a su ejército en el monte de Tabor Y de repente empieza la escuchada El ruido de los cargos herados, 900 cargos herados Se han cambiado otros reyes y vienen en contra de Israel Aleluya, yo me imagino los vestidos de Tabor Flameando por el viento Y van a esperar toda otra pequeña mujer Cuando yo te diga, desciende, allí vas a descender ¿Saben qué yo estaba leyendo? Fuece y a veces que Dios le dio la victoria a Israel Aleluya, fue cuando descendieron Cuando descendieron Ayer le decía a la hermana de la tarde Que cuando descendemos el Señor no soporta Cuando la iglesia se humille y asciende delante de Dios Dios tiene que ponerse al pie Dios te pone de pie y dice Ahora sí, mi pueblo ahora es sentido Y si sabe que el arroyo se iba a inundar El arroyo de Sison está seco Ahí vamos a colocar los cargos Pero no sabía que si sabe que ese día el arroyo se iba a inundar Aleluya, ¿saben lo que lo dice en el cántico de Dios? En el capítulo 5, versículo 4 La tierra tembló Y los cielos despilaron Y las nubes no quedaron nada más Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hermanos, no sé cuánto me lloría ese día Pero esa lluvia que cayó fue suficiente Para llenar el arroyo de Sison Y los cargos del grado quedaron en el pantalazo Aleluya, aleluya Y mi pueblo ahora dice Ahora desciende Ahora desciende La lluvia era fuerte, era tenible Pero van a desciende porque sabe Que era Dios que estaba peleando por Israel Pero Dios, pero Dios Y aquí en el agua se prometió porque dijo Yo tengo experiencia en el agua Voy a pelear en el agua Y le dice a mis traídos Ustedes en perna y en el campo Que el que escapa de mi espada aquí Ustedes lo van a acabar allá Oh, gloria a Dios Hermana querida Esa hermana que está a tu lado Con esa alma que tú muchas veces menosprecias Te va a ayudar a levantar el enemigo de tu alma Somos diferentes Pero lo que yo no pueda vencer aquí Tú lo vencerás allá Lo que escapa de aquí Desde aquí Acába lo de allá en el campo Y así fue Ese día San Flor y el Estadio unieron su fuerza Los que campaban de San Flor y el agua Desde aquí los esperaban del campo Los que acababan Hermanos queridos Poderir generar Para el Señor es de Dios Es con esa alma que Dios quiere usar Con esa herramienta Que el Señor quiere levantarte Oh, gloria a Dios Que en la venta Una simple onda No importa Con esa onda Dios quiere acabar con el enemigo Y en la mierda Es suerte una flecha No importa Dios Con esa flecha Va a acabar con el enemigo Pues tengo diciendo En la mierda Agradezca a Dios Que el alma Le ha cerrado tus manos Hermana María Mi alma En la oración Entonces Ore 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 Hermana María Mi alma En la alabanza Entonces Cante Hermana María Mi alma En la predicación Predique Predique Porque con esa alma El Señor Madrón En el cuerpo Con esa herramienta Se le va a vencer Por este pueblo Y nos unimos para pelear juntos Si dejamos de decir Vamos a el azul del barrio Que un Aquella de matriz San Antonio Estas son de la era No Vamos a pelear juntos Vamos a pelear juntos Levanten sus manos Levanten sus manos Y nos unimos para pelear juntos Por el agua Por el sabor de Dios Por esa arma Que el Señor Te ha entregado Por esa herramienta Que el Señor Ha puesto en tus manos No andes viviendo El arma de los otros No Dios A ti te ha dado Aquilo con lo que Tú puedes pelear Aleluya Aleluya Con el Espíritu de Dios Esta mañana Deja de mirar Tu arma Y decir Es poca cosa Con este arma El Señor Va a derrotar Tus enemigos El Padre Los me aberdad Los que abren Los matanados Y si está No le queda Otro Que va a conseguir Abandonar Sus soldados Porque así El hombre perverso Abandona Sus amigos En las malas Y los abandona Y huye Y huye Pero allá Alaban una tienda Una simple mujer Que no tenía espada Que no tenía arco Que no tenía lanza Hermano Su abuelo En las malas A la luz De la luz Aleluya 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 A la luz Aleluya pero sabe que cuando Cisar llega corriendo ya dame las puertas de la tienda el Ero que le aprile agua de la leche, leche tibia porque la leche tibia lo que hace es causar sueño eso es lo que presenta con Eribo cuando uno le cuenta dormido manda un vaso de leche tibia por la noche y va a descansar bien aleluya, aleluya y ella le ofrece leche tibia en la zona de nobles y el que da dormido, pero antes de dormir se le da una orden y le dice si alguien viene y pregunta por mi, dile que aquí no hay nadie mire el enemigo quiere dar orden en nuestra tienda pero en esta mañana me levanta y se dice Satanás aquí tú no da orden, aquí tú no doy orden aquí el único que da orden es el mejor que es el unidad y era la orden en nuestra tienda pero ella sabía utilizar aleluya negra porque el otro día ayudaba a su esposo por la tienda y un sacriado en maquenia tenina y dice, sabe que sí Satanás ahora sí se acabó para ti tomó la estaca sin dudar ni un momento porque si iba a dudar un segundo yo no iba a poder acabar con aquel hombre pero toda la estaca aquí lo que ella sabía usarlo muy bien y sabe que se acabó la estaca acá acá donde aquel hombre perverso maquinaba como lo malo que hacía en contra de Israel en contra de las mujeres aquí donde ese hombre maquinaba perversidad en contra de las mujeres en contra de todos ustedes aquí la tuya se explica en contra yo de tu nombre se lo voy a cruzar por favor todo lo que se le donde va a ser la barra esta mañana tu enemigo en la María se abre y no es todo tu viento toma en tu mano eso que tú sabes usar y clávaselo al enemigo de tu alma esta es una mañana hermano querido para reflexionar esta es una mañana hermano para ustedes los caminos ya no se notan mas porque ya no se ve el pasto ya el pasto ha tapado sus caminos como están esta es una mañana hermano para ustedes de capacidad como esta ese camino que usted hacía para venir al círculo del Señor como esta ese camino que usted hacía para ir adelante a la cáncer todos presos como esta ese camino que hacía para ir adelante al cáncer todos presos como esta como esta ese camino estaba abandonado por causa del enemigo esos sueños que tenía 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 sonoses y los sueños que tenía Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén.